Una de las cosas más importantes cuando nosotros estamos programando es sacarle partido a todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición cuando estamos programando. Entonces la idea es que nuestro IDE sea lo más completo posible a la hora de ayudarnos a hacer todas aquellas cuestiones que tienen que ver con nuestro propio trabajo. Para todo esto las inteligencias artificiales han estado funcionando, se han estado liberando dentro de los últimos años, dentro de hace dos o tres años, se han empezado a liberar para poder ayudar a los programadores, desarrolladores o gente de sistemas, es decir, a la mayor parte de la gente que está dentro del mundo de IT o del mundo TIC, como diríamos por aquí en España, para ayudarles a crear código o crear nuevas configuraciones dentro de los sistemas. Entonces ha habido surgiendo a lo largo del tiempo. ¿Cuál es el problema que tienen este tipo de historias? Pues que normalmente te obligan a tener que contratar un servicio con una empresa y esa empresa últimamente suele ser OpenAI y OpenAI tiene soporte de Microsoft y como ya sabéis yo a la gente de Microsoft les tengo hecho una cruz desde hace mucho tiempo. Entonces intento a la medida de lo posible siempre no utilizar nada que tenga que ver con Microsoft. Entonces, ¿qué vamos a ver en este vídeo? En este vídeo vamos a intentar ver una alternativa para poder ejecutar algoritmos o modelos de inteligencia artificial de código generativo que nos vayan a permitir poder ejecutar todo directamente desde local, es decir, poder ejecutar desde local aquellas cosas que nosotros necesitamos para poder arrancar y ejecutar esos modelos, poder descargarlos y hacer todo lo que nosotros necesitamos y a partir de aquí poder tener un plugin enganchado contra nuestro IDE y que nos permita poder consultar estos modelos que tenemos desde local para no tener que depender de ningún tipo de servicio externo. Entonces vamos a pasar directamente al diagramita que me he currado por aquí para que veáis un poquito cómo funciona. ¿Cuál es la idea de todo esto? Nosotros tenemos una serie de IDs, ¿vale? Entonces en este caso vamos a utilizar o bien los IDs de JetBrains o utilizar el Visual Studio Code que van a hacer uso de una extensión que es una extensión creada por la gente de Continuede, ¿vale? Esta extensión que estáis viendo por aquí es una extensión que está disponible tanto para los IDs de JetBrains como para Visual Studio Code que lo que nos va a permitir es poder que esté integrado como un panel dentro de nuestro IDE, ¿no? Donde vamos a poderle hacer, poder chatear con él y poder integrarlo un poquito con las preguntas que nosotros queramos hacer, ver las respuestas y utilizar esas respuestas directamente dentro del IDE para poder integrar código, generar código o hacer cosas de ese estilo. ¿Cómo funciona esto? Una vez que tienes instalado esta extensión tú normalmente sueles tirar, pues eso, de lo que llaman ellos una serie de proveedores, ¿vale? ¿Qué es un proveedor? Un proveedor es un sistema que te va a permitir en un determinado momento poder llegar a establecer la comunicación contra un modelo de inteligencia artificial que te va a permitir poder, que tú le mandes una query, ¿no? y él te ofrezca una determinada respuesta. Entonces, ellos ofrecen en este momento lo que llaman una free trial, ¿no? Y tienen una serie de modelos enganchados. Por ejemplo, podrías tenerlo enganchado contra GPT-4 y estarías tirando de un servicio de Microsoft pero hemos dicho que nosotros no queremos utilizar esto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a utilizar? Vamos a utilizar un proyecto denominado Oyama, ¿vale? ¿Qué es Oyama? Oyama no es nada más que un servicio que nosotros podemos llegar a descargar e instalar dentro de nuestro ordenador. Sería un servicio on-premise, es decir, podemos instalar una aplicación llamada Oyama dentro de nuestro ordenador que tiene asociados un determinado conjunto de modelos. ¿Cuáles son los modelos que podemos llegar a utilizar? Pues todos aquellos modelos que son de tipo Open Source, ¿no? Como por ejemplo sería Gema, que es uno de ellos que acaba de deliberar Google muy interesante para temas de generación de código. Podemos utilizar también CodeYama, que es uno de los que está basado en el que liberó Meta en su momento. O uno, por ejemplo, que se llama CodeBooga, que es otro que podemos llegar a utilizar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos todo esto? Pues lo que tenemos que hacer es configurar nuestro plugin de Continuedep para poder hacerlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de un fichero de configuración de tipo JSON que nos va a permitir poder introducir el proveedor y el modelo que yo quiero llegar a utilizar y a partir de ahí, una vez que tenga ya el servidor en marcha de Oyama, pues ya podría llegar a establecer una comunicación entre el plugin que nosotros tenemos activado, el servicio de Oyama que tenemos marcado y el modelo que nosotros tengamos seleccionado a partir de aquí, ¿vale? Entonces, ya más o menos con el esquema más o menos visto, voy a haceros una demo de cómo funcionaría esto, ¿vale? Entonces tengo por aquí, por ejemplo, un web store, ¿vale? Que en mi caso es el editor que suelo utilizar nuevamente para todo aquello que tenga que ver con la edición de código web, ¿no? HTML, CSS, Javascript, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona? Bueno, si os dais cuenta, todos los editores que dependen de JetBrains tienen un apartado que sería File, Settings, en el apartado donde pone Plugins y veis que yo aquí tengo una serie de plugins instalados, ¿vale? En concreto, el que deberíais de poder instalar sería este denominado como Continúe, ¿vale? Que si os dais cuenta, bueno, tira de la página, ¿no? De lo que es la página del plugin, ves que ahora mismo yo lo tengo en la versión 0.0.34 ¿Y qué es lo que permite hacer? Pues que te saca como una especie como de pantallita en la parte lateral, ¿no? Donde puedes llegar a configurar todo esto, ¿vale? Una vez que lo tienes instalado, debería aparecerte este iconito que veis aquí en la parte derecha, ¿vale? Este iconito que estáis viendo aquí, donde pone Continúe. Si lo pulsáis, lo que os va a salir es esta ventana que estáis viendo aquí, ¿vale? Entonces pulsaríamos el botón del más para arrancar como una nueva sesión, mira, ahora parece como que se ha quedado como pillado. Vale, voy a reiniciarlo, ¿vale? Vale, voy a arrancar otra vez el Web Store. Bueno, como ya sabéis, hay muchas cosas de estas que hay veces que se pueden quedar pillados en un primer momento, si no cargan del todo bien y ya está. Bueno, ahora parece que sí está funcionando guay, ¿vale? Entonces veis que en la pestañita que aparece aquí nos aparece un Continúe, ¿vale? Sería como la pestaña principal y aquí tenemos pues la típica cajita de búsqueda que nosotros podemos realizar en este caso, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que le voy a hacer? Muy sencillo. Yo en este caso lo que le voy a decir es va a hacer una consulta relativamente sencilla y le voy a decir que me genere un código, yo que sé, de Docker Compose, por poner un ejemplo, ¿vale? Y le voy a decir, genera un código de un Compose.yml que gestione un contenedor de Nginx, ¿vale? Y veis que directamente podría pulsar en el Enter y él me va a generar lo que es el código. Claro, yo en mi caso, yo lo tengo enganchado ahora mismo con CodeYama que sería como una especie de motor, ¿no? Que configuraría a partir de aquí. Si todo va bien, debería estar funcional y debería de saltarme. También puede ser que me esté petando y ya está y no me funciona, ¿vale? Pero bueno, se supone que aquí debería de salirme lo que es el código de respuesta. ¿Cómo funciona esto? Vale, fijaos, ¿vale? Si os dais cuenta, tú aparte de la ventana que tienes aquí configurada con esto veis que aquí tenéis como una especie de rollo como de desplegable, ¿vale? Este desplegable que estáis viendo aquí serían todos los posibles modelos que yo tendría a mi disposición a la hora de poder gestionar toda la historia. Y veis que hay un montón de configuraciones y tal. ¿Qué es lo que sucede? Ves que aquí está GPT-4, GPT-3.5 Turbo, CodeYama 70, CodeYama 13, CodeYama 7b, etc. Y luego podéis configurar un montón de ellos. ¿Qué sucede aquí? Si os dais cuenta, yo en este caso, tal como lo tengo configurado, si voy a la parte de Config, veis que me sale como una ventanita aquí dentro del IDE donde yo podría llegar a configurar estas historias. Claro, si os dais cuenta, nos aparecen una serie de configuraciones extras con un fichero JSON, que sería el que yo estaría configurando en este caso. Entonces, ¿qué sucede? Tú lo que tienes son los modelos de gestión, que serían estos modelos de aquí, que tienen un título, un provider y un modelo, ¿correcto? Entonces, en nuestro caso, ¿qué es lo que vamos a intentar buscar? En nuestro caso, lo que vamos a intentar buscar es, en vez de utilizar estos, bueno, estos free trial que veis aquí, ¿no? Vamos a intentar utilizar aquellos que vienen de Oyama, ¿vale? Que es este software que nosotros podemos llegar a instalar y a configurar para permitirnos hacer estos pasos, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos? Le colocamos el título que nosotros queremos, le decimos a que queremos instalar Oyama y le decimos cuál es el modelo en concreto que yo quiero utilizar. Claro, ¿cuál sería la duda? Pues, evidentemente, es cuáles son los modelos que dispone de Oyama que nosotros podemos llegar a utilizar. Entonces, ¿cómo podemos saber eso? Si os vais a la página oficial de Oyama, que es la página de Oyama.com, aparte de realizar el proceso de instalación y de configuración del sistema, veis que tenéis un apartado aquí a la derecha que aparece como models, ¿no? Lo que serían los modelos. Y veis que aquí, en este caso, va a deciros cuáles son los modelos que tenéis disponibles. Claro, esto sería cuestión de probar. Y luego, cada modelo también tiene una serie de características especiales que podéis utilizar. Por ejemplo, veis que aquí podéis buscar, pues yo qué sé, por Codeyama, por ejemplo, ¿no? Y veis que yo puedo seleccionar el modelo de turno. Y veis que aquí me dice, bueno, pues que está actualizado hace cinco semanas, cuántas veces la gente se lo ha descargado, ¿no? En este caso, unas 209.000 veces. Y veis que en este caso lo que te dice es, ¿veis, no? Veis que te dice todas las opciones que podéis llegar a manejar, que serían como las distintas versiones de este modelo. Porque, claro, puede ser que algunos tengan versiones que a lo mejor os funcionen bien o os funcionen mal con vuestro sistema. En este caso, por ejemplo, veis que podéis utilizar la última versión disponible y os diría, pues, cuánto ocupa ese modelo por defecto. En este caso, veis que el modelo estaría ocupando como unos 3,8 gigas más o menos a la hora de poder funcionar. Pero como veis, podemos utilizar un montón de ellos, ¿vale? Y veis que si yo selecciono, por ejemplo, el de 7 billones de parámetros, ¿vale? Veis que este, otra vez, ¿no? Ocuparía como unos 3,8 gigas. Y veis que es lo que yo tendría que llegar a ejecutar, ¿veis? En este caso sería, pues eso, cuál sería el nombre que yo quisiera llegar a controlar en este caso. Eso, claro. Aquí nos tendríamos que quedar solamente con el apartado del segundo parámetro que nosotros le metemos al comando de Oyama, que sería este codeyama 2.7b. Si yo quisiera utilizar esto, lo único que tendría que hacer es, una vez que tengo instalado y configurado Oyama, ¿vale? Tendría que realizar la descarga de ese modelo, ¿vale? ¿Cómo haría esto? En una nueva terminal, ¿vale? Directamente os venís aquí y decís, vale, Oyama... No sé por qué, creo que se ha quedado pillada mi terminal. Voy a abrir una nueva terminal, ¿vale? Vale, ventanita nueva, me la traigo aquí, ¿vale? Y lo ponemos aquí en grande, ¿vale? Claro, los comandos suelen ser los siguientes, ¿vale? Colocas Oyama y ejecutarías el pull y aquí le meterías el código, ¿vale? Del modelo que tú quieres llegar a descargar una vez instalado Oyama, ¿vale? Y te dice que no puede encontrar el comando... Ah, vale, que tendría que ejecutar el surf antes, venga. Oyama surf, ¿vale? Se supone que estaría arrancado. Y una vez arrancado, ya sé qué era lo que estaba pasando. No lo tenía arrancado y por eso precisamente nos estaba fallando, ¿vale? Entonces aquí directamente sería Oyama pull y le metería el código, ¿no? En este caso, pues eso, Codiyama 7b, ¿no? Por poner un ejemplo. Claro, yo esto ya lo he hecho previamente. En el caso de que lo vayáis a hacer vosotros, evidentemente, tendríais que realizar esta llamada. Claro, aquí tendría que descargarse todos los gigas que ocupa directamente ese determinado modelo, ¿correcto? Entonces hasta que no hacéis esto, se supone que el modelo no estaría disponible como tal, ¿vale? Segundo punto. Este código que tenéis puesto aquí, del modelo que queréis llegar a utilizar, es el que tenéis que tener también planteado aquí, como veis, ¿no? ¿Vale? Que sería este que estáis viendo aquí, ¿vale? Al meter el título, el nombre del modelo y el proveedor, el nombre del modelo tiene que coincidir con el nombre del modelo que nosotros nos hemos descargado, que hemos hecho nosotros con el pull, ¿vale? Porque si no, no nos funcionaría bien, ¿correcto? Entonces, una vez que hemos incluido nosotros esto, evidentemente, vamos a cargarnos esto, vamos a arrancar como una nueva terminal, ¿vale? Bueno, ahora parece que no le está gustando toda la movida, porque yo creo que ya debería estar enganchado con todo lo demás, ¿vale? Voy a cerrarlo, voy a volver a abrirlo para empezar directamente desde cero, para que así veáis un poquito cómo funciona, ¿vale? Veis que yo en este caso ya tengo, por un lado, ¿vale? El modelo ya está descargado, como estáis viendo por aquí, el modelo ya está descargado, o sea que esto ya lo puedo quitar. El modelo se supone que está en marcha, ¿veis, no? Tiene ya una serie de APIs, ¿no? Más o menos ya gestionados, que ya ha detectado mi tarjeta de NVIDIA, mi CPU y todo rollo, que esto cuando hacéis la instalación que nos llama ya debería funcionar, y a partir de aquí se supone que ya deberíamos de ser capaces de poder hacer la llamada al modelo, ¿por qué? Porque ya lo tenemos hecho con surf, es decir, ya está arrancado. Entonces, si yo le meto un enter, aquí se supone que debería ser capaz de poder, ¿veis, no? Aquí me estaría generando ya el código. Antes, por ejemplo, me estaba fallando porque como he reiniciado el editor, pues eso, por eso no lo tenía arrancado y no estaría funcionando. Entonces, veis que en este caso me habría gestionado la generación de este código con todo lo que yo tengo hecho. Vale, entonces, si os dais cuenta, es relativamente sencillo de poder gestionar y de poder hacer. Si os dais cuenta, en este caso, mola un montón. ¿Por qué? Porque tú, por un lado, cargas Ollama en tu local, ¿vale? Tira, pues eso, tira de tu PC, ¿no? Es decir, primero tira de CPU y si tienes gráfica, intenta tirar de la gráfica para poder cargar todo el modelo. Pero podemos utilizar modelos que son súper grandes, incluso aunque no nos quepan dentro de la gráfica. O sea, ¿cuál será el hándicap que tenemos con eso? Pues evidentemente que el modelo funcionará más lento, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que tenemos dentro de todo esto? Fijaos, ¿no? Es decir, yo lo que tengo en este caso es un modelo que se está ejecutando dentro de local, que se está ejecutando dentro de Ollama, y Ollama me va a permitir poder gestionar las peticiones que puedan llegar a realizar sobre eso. Tengo el plugin, que en este caso sería el continue.dev, que me va a permitir poder gestionar directamente lo que serían las peticiones a Ollama para que me gestione las queries, ¿no? Que yo quiera hacer al respecto. Y luego, como está integrado dentro del IDE, pues puedo darle contexto y un montón de historias que son súper interesantes. Si os dais cuenta, esto es una manera bastante interesante de poder trabajar en local con modelos que son open source, es decir, que no te requiere pagar dinero a Microsoft y a otras empresas tochas, y puedes ejecutarlo directamente desde local. Por lo tanto, no hay problemas de privacidad con los datos que le envías tú al modelo y el uso posible que pueden hacer sobre ellos. Así que nada, espero que os haya gustado mucho este vídeo, que os haya servido un poquito para que veáis cómo funciona. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego, gente!